Este vídeo ha sido escogido por los miembros del canal, link en la descripción. Juegos Flash hay muchos y nos han acompañado a lo largo de incontables horas de entretenimiento en casa o en el colegio. Cada uno tenía su favorito, pero hay unos cuantos que se alzan sobre los demás como los considerados mejores juegos Flash de la historia, y no podemos hablar de los más grandes sin mencionar los juegos de papas. ¿Quieres conocer la historia de cómo se crearon estos clásicos, su lore, merchandising, actualidad y cómo pierdo la cabeza poco a poco a causa del inconmesurable número de entregas de la saga? Pues ponte cómodo que comenzamos. Toda idea empieza con una persona, o en este caso dos, Matt Neff y Tony Solari. Estos eran dos jóvenes que con poca formación decidieron que querían contar historias, que querían hacerlo ellos y que daba igual el medio. Comenzaron su trayecto desarrollando junto un juego de scroll lateral RPG llamado The Maulin Rise of the Halbride, pero el juego nunca se completó. Se lanzó una pequeña demo en 2003 que eliminaron de la red rápidamente, y como nunca se ha recuperado y ni la han vuelto a lanzar, solo tenemos estos diseños de personajes para hablar del proyecto, ya que todo lo demás es los media. En 2004 fundaron Flipline Interactive Design Studio, y comenzaron a desarrollar un cómic sobre unos pingüinos llamado Freezing Point, que de nuevo no dejó la fase inicial del desarrollo y fue abandonado por completo en 2006. Pero no pasa nada porque fue entonces cuando estos tomaron la mejor decisión posible, concentrar todos sus esfuerzos en crearlos por entonces en auge juegos Flash. Este mismo año cambiaron el nombre de su empresa al que tienen en la actualidad, Flipline Studios, y sin saber qué narices estaban haciendo, desarrollaron tres juegos, dos que no son muy relevantes y su billete hacia el éxito. Me refiero, como no podía ser de otra manera, el primer juego de la saga Papas, llamado Papa Lui when Pizzas Attack. Porque si, Papa se llama Lui y no pizzería. Duro golpe. Veamos de qué va el juego. Sé que cuando vemos el personaje, muchos lo relacionamos rápidamente con los juegos de gestión de restaurante. Es obvio, pero es muy curioso que la primera aparición del personaje no tenga nada que ver con eso. El juego comienza con Papa dando pizzas gratis a todo el que vaya a su establecimiento. ¿Qué por qué? Pues porque Lui es un hombre muy apañado, sin maldad en el bigote, no necesita ningún motivo. Pero entonces el horror ocurre. Mientras está echándole pimienta a la última, esta se transforma en un horrible monstruo de pizza parecido a un lanzaguisantes pero en amarillo. Su sobrino, Roy, importante para el lore, entra alarmado, con la suerte de que la pizza que tenía en su mano no se ha convertido en monstruo sino en un portal, que los transporta tanto a ellos como a los clientes a una desconocida y hostil tierra llena de monstruos. Pero no os preocupéis, porque el italiano tiene bombas de pimienta que posiblemente sean un crimen de guerra y la pala de horno para defenderse, además de un gorro a la delta que me da a mí que otro bigotudo ha copiado sin que nos demos cuenta. Para completar el nivel tienes que llevar las pizzas necesarias hasta el final, donde usando su peso harás palanca para liberar a los clientes atrapados. Después de cada fase vuelves a la pizzería que sirve como hut y el cliente te da una llave dorada para desbloquear el siguiente nivel. Hay 5 mundos que recorrer contando con un total de 13 fases hasta derrotar al villano detrás de todo, el sargento pimienta molida, comandante de los ejércitos aro de cebolla. A diferencia de los demás juegos, como habréis notado por el gameplay, este es un plataformero de scroll lateral muy sencillito, con monedas, coleccionables y bosses pero que a mí de pequeño me encantaba. Recuerdo que la cosa que más me reventó la cabeza era que se podía guardar la partida y que cuando cerraba el navegador y lo volvía a abrir, la partida seguía ahí. Era como un juego de consola pero gratis. Además de que yo tenía trauma con los guardados, ya que cuando los reyes nos trajeron la PSP a mi hermano y a mí se olvidaron de la memory card, por lo que nos tuvimos que pasar el Daxter, juegazo por cierto, sin que se nos apagase la consola ni una sola vez. ¡Qué martirio fue! El juego gustó muchísimo y los personajes, sobre todo el propio papa, iban poquito a poquito convirtiéndose en iconos con ese estilo tan único de cuerpo que me recuerda un poco a Rayman y la verdad es que los de Flipline Studios se la volvieron a jugar con su siguiente entrega. Lo normal sería hacer una secuela de tu juego de plataformas pero en vez de eso pensaron ¡Oye! ¿Y si te ponemos a manejar la pizzería de papa con los mismos clientes que ibas salvando en el juego anterior? Y así lo hicieron, lanzando en agosto de 2007 el primer gamería, el archiconocido Papa's Pizzeria. ¡Comencemos la saga! Louis se ha ido de aventuras de nuevo, por lo que tú, Roy, el chavea del portal, debe hacerse cargo del restaurante, lo que pasa es que Papas es un experto mundial en cocina y ninguna comanda se le resiste. En cambio tú estás en el FP medio de Boda y Jardín así que se te da un poco peor lo que es la cocina, por lo que aprender a manejar la maquinaria se ha dicho. Creo que todos hemos jugado a este juego, o si no, a uno de la saga, por lo tanto más o menos se sabe cómo se juega, aún así yo lo explico igual. A ti te llega un cliente, te explica la súper específica comida que quiere y tienes que ir manejándote por las diferentes estaciones de trabajo para hacerlo todo a tiempo. Al principio es fácil como todo, pero luego se puede llegar a complicar una barbaridad. Porque cuando tienes que estar atento a tres pizzas que se están cocinando a la vez a diferentes tiempos, a poner los toppings en el lado que toca y a cortar los trozos exactamente con los grados que quiere el cliente, sientes en tus carnes un 1% de lo que sufre alguien trabajando en hostelería. Lo que piden se puede volver absurdo. Que si exactamente 3 salchichas en el tercer cuadrante, 2 en el primero o 7 cortes, a mí me daría vergüenza hacer pasar por esto al pobre chaval que me prepara la comida. Cada vez que sirve a un cliente sube su nivel, y cuanto más nivel alcances con él, más difícil será su comanda. Al avanzar los niveles del juego se irán desbloqueando nuevos clientes y cuando te pasas la historia el último siempre será el mismísimo papa. Este juego se volvió muy popular no solo por lo bueno y divertido que era, sino porque te permitía hacer auténticas marranadas a la comida, como cortar la pizza en mil pedazos o echarle 700 anchoas, nadie te podía parar. El éxito del juego y del formato fue estrepitosamente alto y para mi sorpresa tardaron bastante, 3 añitos más, en hacer la segunda entrega. Antes lo he llamado gamerías, obviamente esto es porque todos los juegos tienen el mismo nombre, papas, la comida y luego oría, en este caso burguería, y hacedme caso que os vaya a cansar de escucharlo. En este caso no es que papa se haya ido de aventura y le toque a un familiar cubrir, es que los personajes jugables, uno masculino y otro femenino, cosa que pasa por primera vez aquí y se repetirá a partir de ahora, reciben un ticket dorado en su casa que le alienta a ir a la hamburguesería por su premio. ¿Pensabas que tu premio era heredar el restaurante? Ja, el premio es un trabajo que aunque quieras no puedes rechazar, me da igual que tuviese otro o estuviese estudiando y ahora eres un engranaje más del imperio alimenticio de papa. Antes de continuar quiero hacer un inciso para comentar algo muy curioso de esta saga. Los clientes son personajes habituales en los juegos, van cambiando y añadiendo nuevos, pero todos tienen nombre, personalidad y vestimenta bien marcada. Esto es así porque la mayoría de clientes son los personajes jugables en las diferentes entregas, por ejemplo en este puedes jugar con Marty o Rita que aparecen aquí como dependientes y en los demás como clientes. Al principio supongo que los escogían un poco al dedillo, pero a día de hoy Flipline hace concursos enteros entre los clientes para ver qué personaje femenino y masculino será el protagonista del siguiente juego. Esto es, por supuesto, el personaje de la historia canon, ya que en muchos de ellos puedes jugar como tu propio cocinero custom. Dicho esto, no me voy a parar en quién es el prote de cada juego porque si no nos acabamos, volvamos a las hamburguesas. El gameplay se va a mantener prácticamente igual en todo, solo que obviamente cambiando la comida que haces, como lo haces y los toppings que se van desbloqueando poco a poco, pero algunas entregas traerán novedades a la saga que se mantendrán aparte de la cocina. Como por ejemplo en este en el que puedes usar el dinero de las propinas para comprar mejoras para la cocina, ya sea una campanita para saber cuándo vienen los clientes o que te avise de cuándo la hamburguesa está hecha, además de para comprar decoración del restaurante que hace que los clientes se cansen menos de esperar. Estas decoraciones suelen ser referencias de otros juegos de la franquicia o detallitos que aumentan el lore, como establecer a la familia romano como cantantes para que así cuando aparezcan de clientes sabrás que no son un otro nadie. Ahora sí que no iban a dejar pasar 3 años y después de un solo añito llegamos al Papas Tacomía, la verdad es que siempre me he rayado mucho por el nombre y no entendía por qué no se llamaba taquería, si se os ocurre algo dejádmelo en los comentarios. Después de ganar un concurso de comer tacos, tu premio son las llaves de la taquería de papas, que tras dos restaurantes exitosos, ¿quién le tiene miedo a un tercero? Y sí, cada juego tiene un pequeño motivo que explica qué haces tú al cargo del restaurante y no Louie, algo que me gusta bastante aunque algunos llegan a ser absurdos demás. Este es de los que más he jugado, se me complicaba mucho a altos niveles porque había diferentes tipos de carne y de concha, además de tener que comprar los fogones aparte para maximizar el tiempo. La novedad que trajo esta entrega es que podías comprarle sombreros a tu personaje que no servían de nada pero estaban bonitos. Es que ya no esperan ni año y esto se va a repetir, 3 meses después llegaría su página web Papas Freezeria. Y es que después de ser contratado para trabajar en verano en la isla tropical Calypso, te encuentras que te toca estar al cargo de la tienda de esmuci helados más aclamada del mundo entero. Lo más digno de mención es como le cambian los nombres a las cosas por el copyright. Esto no son oreos, son crimeos. M&M no me suena, yo solo como yomanems. Y por supuesto nada de risis, estos son natty buttercups. Papas Freezeria Deluxe salió en Steam hace no mucho por 6 dólares, añade una barbaridad de cosas y las críticas son muy positivas, así que quizá merece la pena echar un vistazo. Tenemos que acelerar el paso porque nos quedan muchos, muchos por cubrir, así que avanzamos un par de meses hasta que se lanzase el pancaquería. En este se nos pierde nuestra mascota mientras vamos a pedir una pizza, nos ponemos muy tristes y empezamos a colgar carteles de se busca, cuando papa, que no se por qué tiene tu número, te llama diciendo que la has encontrado y que está en la montaña sirope. Una vez allí entramos en la tienda de pancakes como nos indicó Louis y vemos a nuestro animalito con una nota en la boca que dice que le encanta estar aquí así que por favor llevemos la tienda mientras el italiano se ha ido de parranda de nuevo. Vale, todos atentos, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea añadir a este juego ludopatía? ¡No, no, levanta la mano si no te voy a hacer nada! ¿Quién añadió los slots hamburguesa y el pachinko de pizza? ¿Quién? Sí, los minijuegos empezaron en este juego y no son extraños a esta saga, te dan cosas como decoraciones. Estoy empezando a perder la cabeza y no vamos ni por la mitad. Después de ganar un viaje a la versión de las Vegas de esta realidad alternativa donde Papaluya es la persona más rica del planeta, te toca la lotería y te gana el restaurante de alitas picantes, yo creo que ya ni lo intentan. Este fue el primer juego en el que podías crear tu propio personaje, por lo que también es el primero en el que le puedes comprar ropa de todo tipo, en el gameplay lo de siempre. Papas hotdoguería, quieres ir a ver el partido de béisbol pero todas las entradas están agotadas, por lo que a trabajar en la tienda de perritos calientes que justo está convenientemente donde puedes ver el partido Perfe, bueno al menos esta vez si que has decidido voluntariamente trabajar aquí, otros no tienen esa suerte. El juego introduce el concepto de las festividades y en cada una la comanda del cliente cambia. Además tiene 9 minijuegos y lo siento, son demasiado, no me voy a poner a enseñar cada minijuego de cada entrega, nada más con esta imagen os debería quedar claro el porqué. Juegos de azar, de deportes, de encontrar gente en la oscuridad o de disparar objetivos que son referencia a otros juegos de la empresa, hay de todo, incluso un Mario Kart con coches personalizados para cada uno. Hacemos un merecido parón en los gamerías porque después de 7 años se lanzó para sorpresa de todo el mundo la segunda entrega de Papalui Wenpizza's Attack, y ya que después del pizzería vino el burguería, este se llamaría Wenburger's Attack. En este caso han secuestrado a Papa, no solo el sargento Cebollón sino también el antagonista principal a partir de ahora, el Dr. Rábano Malagente. Y tú, manejando a los protas del burguería, te adentras a través de un portal en la tierra de las hamburguesas para liberarlo tanto a él como a los demás clientes de sus malvadas y cárnicas garras. Este juego tiene una cosa muy guay, y es que cada cliente que libera es jugable y cada uno entra dentro de una de las habilidades únicas, algunos pueden agacharse, hacer salto doble, salto en la pared o empujar cosas, llegando así a lugares secretos para liberar más clientes aún. Hay 9 niveles y en general es un avance en todo lo que vimos en el primer juego, tanto en calidad como en variedad de gameplay al tener tantos personajes y habilidades. Pero bueno, se acabó el descanso, hay que volver al restaurante, este caso a la cupcaquería. Por este juego comenzaría el concurso de chefs que mencioné anteriormente y ganaron James y Willow. Le aceptan a Louie los permisos para hacer su cadena de restaurantes número 7 millones, que seguramente ya la gente se huela que existe para blanquear dinero, pero nadie se lo quiere echar en cara porque desconocemos su nivel de poder. Parece que de primera el cocinero va a ser Roy, dejando la pizzería abandonada al desgraciado que le toque llevarla, pero en el camino hacia el nuevo local chocan de boca con el coche de nuestro protagonista. Este no tiene dinero para arreglarlo a imperfectos y por lo que parece tampoco tiene seguro, por lo que como si de Davey Jones se tratase, Papa decide que saldará su deuda trabajando en el local. ¿Sabéis qué introdujeron aquí? Los toppings de temporada. ¿Y sabéis qué significa eso? Que hay más de 100 artículos de menú para desbloquear. Y las temporadas tampoco tienen sentido, porque Pascua o el día de San Patricio, pues sí, me cuadran. Pero temporada de béisbol. Cebolla fest. Por favor, Matt, Tony, parad, dadme un respiro. Papas pastaría. Le ha costado volver a hacer comida italiana. En este caso quiere ir a una boda, pero no quedan habitaciones libres cerca, pero no te preocupes porque pones que te den cualquier habitación y salta a una disponible. Lo adivinaste, ahora vive y trabaja en el restaurante de pasta. Mala suerte, supongo. Volvemos a lo de siempre. Muchos tipos de pasta diferentes e ingredientes temáticos. De nuevo, las temporadas son muy graciosas como la góndola 500, la época de carreras de góndolas porque esta es la que se supone que es Venecia. Venga que nos vamos a hacer donuts. Tú solo querías montarte en la montaña rusa Sky Ninja, pero hay mucha cola. Por suerte, si aceptas el trabajo en la donutería, te la saltas entera. ¡Qué ofertón! Fastidio gordo que cuando te vas a montar se rompe y va a tardar un año en arreglarse, por lo que lo de la cola no te ha servido y ahora estás bajo las órdenes de papa. Veis, las temporadas de este juego tienen más sentido. La que menos me cuadra es una temática del sirope de arce, pero por lo demás son las normales. Aquí trabajas con diferentes moldes y masas de donuts, rellenos, salsa y chispitas. Y como tenga que ver otra estación de montaje, me tiro por la ventana. Volvemos a la aventura en 2D para celebrar la tercera y última entrega de Papa Lui cuando no sé qué ataca. En este caso nos saltamos los tacos y nos atacan Sundae. Además del Dr. Rábano mala gente, también tenemos a Miguel Ángel Cocotero y el Sundae saurio, que de nuevo han secuestrado a más gente que estaba en un barco a través de una ola de helado o algo así. Yo qué sé, de nuevo nos metemos en un portal y liberamos gente. Innovar es una palabra que llevan años sin conocer, porque volvemos a tener la mecánica de que cada personaje que desbloqueamos tiene una habilidad única pero hay menos. Al menos hay unas pocas nuevas y no me voy a parar mucho porque toca seguir cocinando. En este caso, sándwiches de queso. Papas Chisería salió en 2015. Mirad la barbaridad de juegos que llevamos y lo poco que hemos avanzado en el tiempo. De verdad que salían cada 15 minutos, qué agobio. Han robado los instrumentos del grupo que iba a actuar en la apertura del restaurante teniéndote a ti como estrella invitada, así que toca trabajar para cubrir los gastos de comprarlos de nuevo. Se supone que eres un artista. Es que papa no busca ni cocineros, con que existan le vale. Por cierto, quien los roba es Guy Mortadelo, un villano de la saga que lleva un restaurante de tartas de carne y que además es un farsante, solo él merece ese nombre. Ya llevamos unos cuantos juegos que no se añade nada nuevo, así que os pongo un poco de gameplay para que veáis cómo se hacen los sándwiches y pasamos al siguiente para no cansaros. Tú quieres trabajar en un estudio de baile, pero el que te gusta ha cerrado justo cuando eches el currículum, por algo será, pero no pasa nada porque nuestro mostachudo favorito te obliga a trabajar en su tienda de tartas que está en el mismo centro comercial, esta vez básicamente porque sí. Uno piensa que no pueden complicar más los juegos, pero es que mirad las opciones, los moldes y las masas. Ya no saben qué inventarse para que en el nivel 786, Spruncio, con 5 páginas de lore en la wiki, te pida una comanda de 13 páginas. El siguiente... No, lo siento, no puedo, no puedo continuar. No puedo con otro juego que han hecho en 4 meses y que trata sobre cómo cómicamente deben la vida al mejor chef del multiverso y que en el día 76 tiene 2.589 opciones diferentes de sopa de ajo. ¿Sabéis cuántos juegos llevamos? 15, 12 gamerías y los 3 de plataforma. ¿Y sabéis cuántos quedan? Otros 5, el de sushi, el de helado, el de café, el de pollo frito y el de piruleta. ¡Y este último aún ni siquiera ha salido! ¡Es que queda papas para rato! Pero claro, no he mencionado las demás versiones, porque muchos de estos 17 juegos tienen versión para llevar, que es la de móvil, y versión HD, que es la de la tablet. Es más, desde la muerte de Flash, los últimos gamerías han estado saliendo directamente en smartphone sin pasar por navegador, y además de esos tenemos los juegos secundarios como el Slider Scouts o el Lewis Pals. ¿Que cuántos juegos hacen eso? Pues vamos a contar. Sumando, cada versión hacen un total de 49 puñeteros juegos de papas. Más que hay Dragon Quest, más que hay Pac-Man y más que hay Call of Duties. Si contamos solo los títulos numerados, FIFA, que empezó en 1993 y va por el 2024, necesitará 19 años más para alcanzar a papas, y en 2043 habrá como 60 juegos más del italiano, así que para qué intentarlo. Pero retro no son juegos diferentes, son simplemente ports. Eso creía yo, pero no, sí que es verdad que cambia un poquito, pero tanto el diseño como las estaciones de montaje como los controles están cambiados y adaptados completamente a pantalla táctil. Además de eso, algunas versiones to go añaden incluso más contenido que el original. Vamos, que cambian más que los FIFA, así que lo cuento. Vale, me calmo. ¿Qué tal si para terminar pasamos a otra cosa que no sea analizar una y otra vez el mismo juego como por ejemplo el merchandising? Si te metes en la página de Flipline Studio puedes acceder a la tienda y en ella hay básicamente dos cosas. Las primeras son las stand acrílicas de algunos de los personajes de la franquicia que están bastante chulas al tener los nombres personalizados. El otro artículo son las flip decks, cartas coleccionables de los personajes, en este caso muchísimos más, que sirven para ahondar en el lore además de tener ilustraciones muy chulas. Estas cosas son una pasada, lo malo es que como veis están sin stock ya que fueron tiradas limitadísimas de hace años. Para que os hagáis una idea, los stands acrílicos están numerados del 1 al 100 y vienen firmados por los dos creadores. Por desgracia se especifica en la descripción que una vez que se acabasen no se volverían a fabricar. Si quieres uno a día de hoy, apiádate del mercado de segunda mano. Por lo que si quieres merch, lo mejor que puedes hacer es meterte en la antigua tienda e intentar pillarte una camiseta, pegatina o póster, aunque mi cosa favorita es este reloj que imita el plato donde colocas las alitas en el papawingería. No sabía dónde me metía cuando empecé a investigar esto. Para mí eran unos simples juegos flash, pero la comunidad que hay detrás es tan masiva que intimida. Puedes meterte en la wiki y ver como cada entrega, cada personaje y cada enemigo tienen decenas y decenas de puntos en su apartado de trivia o curiosidades, anotando cosas tan triviales y absurdas como este personaje es el primero que te pide un café grande de la saga o en este juego es el primero donde se toman las notas con la mano derecha. Además, no estaba al tanto del lore, donde Papalui, el proclamado bonachón, héroe del multiverso alimenticio y chef buena gente, básicamente obliga a las personas a trabajar en su monopolio de comida sin que puedan negarse. Y lo digo así porque se puede ver desagrado en la cara de los personajes cuando se les dice que tienen que llevar el restaurante. Aunque sí que es verdad que tengo que romper una lanza a su favor y es que al final de cada entrega te muestran como el problema principal por el que te han metido a chambear se arregla, pero oye, el año currando te lo comes. A mí me encantan los juegos, pero me sorprende como han atrapado tanto a la gente hasta el punto de tener total devoción hacia ellos, hacia los NPCs y el poco lore que lo conecta todo. No lo he mencionado, pero cada entrega está localizada en una ciudad o lugar específico de este mundo y se hacen referencias y menciones a ellas en los demás para ampliar el universo. Hay personas que se saben todo esto al dedillo y lo utilizan para teorizar sobre las siguientes entregas. Vamos, es que te pueden meter en las wikis de los juegos y verás cantidades inmensas de personas que ponen qué sería lo que ellos se pedirían en el restaurante, una cosa que me parece a la vez curiosa y entrañable. Los juegos siguen saliendo a día de hoy y siguen teniendo concursos de protagonistas que están súper concurridos, quizá todo esto se deba que no han bajado el nivel de calidad ya que prácticamente todos los juegos son el mismo con un pelín más de cosas. Son adictivos como ellos solos y a altos niveles pueden llegar a ser muy desafiantes, así que si queremos calidad con relación a juegos flash, estos son una apuesta segura. Aunque también puede ser que utilizando las mismas habilidades que tiene para contratar gente en su restaurante, Luis nos contrató cuando éramos pequeños y jugamos por primera vez. Y lo siento mucho, pero nuestro contrato aún no ha terminado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como tenga que decir una palabra terminada en herida una vez más, juro que voy a volverme el loco. Espero haber hecho a Veno el vídeo porque me da miedo que repitiendo durante 20 minutos lo mismo una y otra vez no haya sido así. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que hacen que cada día esté más cerca de convertir esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro, a los secretos de Seventing Colossus, Jonathan Luna, Edwison de ZigtheDay, Julio C. Alverasque Cruz, Víctor, Mal Lagraña, Rojo Cherry, George Perfire, Kiri, Danny Beck y TheCarly Neto, y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retros danés idiota, MarpeG, MC, András17, Guachifo, Joan Ibarra, Esma Cardoz, Dapper, Narlet Atlet, Josudo, Gastón Rodríguez, Fabri Fix10, Meiru, Kimoshita, Nano Suárez, Gato Naranjero, Eliance, Riggis, Agustín Miranda, Kirbun, Lucas2006, EstoyFueraDeOrbita, Dai.mp3, Gregorio, Areu241, Lecuna Galvez, José Eduardo, Daniel López Foche, Cloquet, TheLastLightOfWords, Jeremia Guerrero y Ángel García. ¡Sois tantos que he tenido que cambiar la distribución! Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final, si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo, sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.